Y ya se encuentra aquí en el estudio de las noticias Oaxaca, Jorge Guerrero, que como cada lunes nos enseña a ser mejores. Jorge, bienvenido. Hugo. Muy buen día, amigos. ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Qué hay que hacer esta semana? Me gustaría tratar que se comprendiera algo que llamamos el cuerpo del dolor. A ver. ¿Sí? Todo ser humano, hablo en mí, ¿no? En primera persona. A ver, yo soy la historia de esta vida, ¿sí? De mi vida, de mis experiencias. Te la llevo. Pero también soy, de alguna forma, el producto genético de dos clanes, el de mi papá y el de mi mamá. Pero a su vez también soy un producto histórico de México, o si nací en Oaxaca, también hay condicionamientos culturales. Es decir, me voy formando, me voy moldeando por el entorno. A veces soy inconsciente del entorno. Y el cuerpo del dolor es algo que todos los humanos tenemos, todos los individuos, que se va formando por experiencias traumáticas. Porque en algún momento, en la niñez, nadie se salva de esto. Hubo o traición, o abuso, o rechazo, o frustración. Una largada, ¿no? Y puede ser algo muy pequeño, ¿eh? Claro. Pero somos muy susceptibles. Entonces, todo esto se queda grabado en la memoria, en la memoria muscular, nerviosa, etcétera. Y esto, uno va creciendo. Y el día de mañana, tú y yo tenemos una discusión, por leve que sea, algo que pueda impactar un poco en mi mente. Y ese evento, dices tú, ya pasó. Pero si yo no tengo la capacidad de saber separar el evento que tuve contigo de lo que es mi condición familiar, automáticamente, pum, entra y resuena el chip y se va a toda la historia. Que despierta eso que ocurrió, ¿no? Que puede haber con mi papá, con mi mamá, con una novia, con quien tú quieras. Y despierta y resuena algo que ya no existe. Ya no está. Como para entender eso que nos pasa a veces, que a lo mejor, ¿no? Porque si me dijo feo, yo me sentí tan miserable, ¿no? Espérame, si nada más me dijo feo. A ver si lo entendemos. Es como cuando eres niño y a lo mejor mamá o papá te regañan de una forma muy específica, se te queda grabado, ¿no? Totalmente. Y luego tu jefe te regaña igual, te vienes para abajo, ¿no? Y aparte, es muy curioso, porque esta resonancia condiciona mi naturaleza y mi forma. Y esto que tú dices es real. Mi papá o mi mamá me llamaban la atención por esto. Y entonces, por cuestiones que ya explicaré posteriormente de cómo es la resonancia entre los seres humanos y los campos mórficos, me voy buscando personas que vienen a recrear esa misma herida. Y entonces activan esto que se llama el cuerpo del dolor. Y muerden nuestras heridas. ¿Cierto? Me dan justamente en el mismo punto. ¿Y por qué siempre a mí? ¿Por qué? Porque no has hecho un trabajo de introspección de analizar qué fue lo que pasó en alguna etapa de tu vida. Y cómo curarlo. Y hay eventos traumáticos que se vienen reproduciendo y una y otra vez. ¿Es cuando repetimos patrones? Exactamente eso es. Van de la mano. Van de la mano. Cuando yo me doy cuenta del origen o lo que causó una determinada conducta en mí o un vicio, entonces viajé atrás, me doy cuenta en qué momento se cifró esto, y entonces voy, desactivo, acomodo, resignifico, y entonces puedo volver a empezar de otra manera. Y entonces, me gusta esta frase porque además yo la he retomado durante muchos años, ¿estamos condenados a repetir nuestra historia? No estamos condenados. ¿O a cambiarla totalmente si es que lo decidimos? Bueno, eso es. No estoy condenado, estoy condicionado. También. Y si no me hago caso, y si no atiendo esto que yo veo que tantas veces se repite en mi vida, voy a seguir en el mismo loop, en la misma secuencia una y otra vez. ¿Y si tienes hijas, hijos, les vas a dejar? Les transmites. Hay clanes, por eso te digo, hay clanes familiares que, por decir, hasta la enfermedad en patologías como la diabetes, no, seguro voy a tener diabetes porque mi papá tiene diabetes, mis abuelos han sido de diabetes, mis abuelos. ¿Y los abuelos como algo normal? No, no, es que si no, espérame, es que si no, ya no pertenezco. Esto hay algo que se llama sistemas de constelaciones familiares, donde ahí se ven este tipo de cosas. Ah, ok. Entonces, ¿desde dónde estás relacionado con tu familia? Y estos eventos traumáticos son muy especiales, nos pasan como individuos, pero también hay un colectivo, por ejemplo, ¿septiembre es mes de que tiemble? No, pero ya está marcado, ¿no? ¿Septiembre es mes de que en Estados Unidos se derriben torres? O en Europa, el holocausto, los nazis, son dolores, eso es cuerpo del dolor. O el diciembre es mes de la tristeza, ¿no? ¿Y por qué tristeza o nostalgia? No, sí. Entonces, atención, nosotros podemos reprogramar todo el tiempo. Esa es la tarea para esta semana. Observa tu cuerpo del dolor y no te vayas en tu miseria personal. Todo esto se le puede dar la vuelta, atiéndete, conócete, y no te dejes perder tu momento presente por algo que ya pasó, ya no está. Evitar patrones. Totalmente. Evitar patrones que nos permitan poder seguir adelante. Así es. Gracias, Jorge. Jorge Guerrero, que como cada semana, nos enseña a ser un poquito mejores y lo logra, lo logra además muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!